El evento que abre el año La madre de todas La banda del recodo Te presumo Un talodo de Este sábado 8 de enero En el Michoacano disco Super jaripeo de lujo Donde llega la banda del recodo La banda del recodo Los meros meros de la música norteña Los huracanes del norte La gente anda preguntando Los huracanes del norte Además, los cadetes de Linares Y como padrino del evento Los invasores de Nuevo León Los invasores de Nuevo León Adquiere ya tus boletos en Rositas Bakery Fruterías la Michoacana Taquerías la familia Y en taquillas del Michoacano Los huracanes del norte Y los invasores de Nuevo León Este 8 de enero Llegale compita Y lleva tu morra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!